Estas son algunas de las imágenes difundidas en las últimas horas del operativo realizado por las autoridades venezolanas contra una vivienda en la que al parecer se encontraba el expolicía Oscar Pérez y otros miembros de su grupo. Con un lanzagranadas, estos hombres atacaron la casa ubicada en la localidad del Junquito, muy cerca de Caracas, la capital venezolana. De acuerdo con testigos, el operativo inició en horas de la madrugada de este lunes con un intercambio de disparos. Nos están disparando con RPG, granada, lanzagranada. Horas después, el propio Oscar Pérez, a través de su cuenta en Instagram, narraba lo que ocurría y su intención de entregarse. Pero al parecer fueron atacados antes de rendirse. Diversas organizaciones no gubernamentales, así como opositores, han rechazado el operativo que acabó con la muerte de dos miembros de las fuerzas de seguridad, así como seis integrantes del grupo de Pérez y la captura de otros cinco. El presidente del país, Nicolás Maduro, señaló que estos hombres, liderados por Pérez, preparaban un ataque con un carrobomba y que además eran financiados desde Colombia. Pérez saltó a la esfera pública en julio del año pasado, cuando en medio de las protestas antigubernamentales que dejaron más de 100 muertos en Venezuela, lanzó, según el gobierno, varias granadas desde un helicóptero de la policía científica contra dos edificios gubernamentales en Caracas y llamó a sacar a Maduro del poder. Música 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 Gracias.